Hola soy locuendo08 y les leeré las 60 mejores frases que he escuchado en mi vida y ahora se las leo a ustedes, espero que les guste. No robes. El gobierno odia la competencia. Las ventajas del nudismo saltan a la vista. La marihuana causa amnesia y otras cosas que no recuerdo. Solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento. Morir es como dormir, pero sin levantarse a hacer pis. El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. La advertencia consiste en amenazar por las buenas. A Gardel le gustaban los tangos. A mi, los tangas. Me gustan los reincidentes porque no cambian de idea. La inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos. Hoy en día la fidelidad solo se ve en los equipos de sonido. Hay estudiantes que les apena ir al hipódromo y ver que hasta los caballos logran terminar su carrera. No quiero trabajar como conductor de autobús, porque no me gustan las cosas pasajeras. Ahorro debería escribirse sin H, para economizar una letra. El negocio más expuesto a la quiebra es el de la cristalería. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. El matrimonio es como las libretas de ahorro de tanto meter y sacarse pierde el interés. Se separaron por incompatibilidad de ronquidos. Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo. El diabético no puede ir de luna de miel. Después de los 60, todos pertenecen al sexo débil. ¿Eres feliz o casado? En las guerras, los soldados reciben las balas y los generales las medallas. Intente suicidarme y casi me mato. Hay quienes estropean relojes, para matar el tiempo. Tengo un sueño que no me deja dormir. Cuando todo sube, lo único que baja es la ropa interior. Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas. Los japoneses no miran, sospechan. ¿Cuál es el animal que después de muerto da muchas vueltas? El pollo asado. Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. La música japonesa es una tortura china. El eco siempre dice la última palabra. En los aviones el tiempo se pasa volando. Los mosquitos mueren entre aplausos. ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio. Todo hermano se interesa por una hermana, sobre todo si esa hermana es de otro. Los japoneses quieren abrirle los ojos al mundo. Negro por dentro, blanco por fuera y se come a los niños Mitchell Jackson. Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero. A un tontaino le dijeron que su mujer lo engañaba con su mejor amigo, y mató al perro. Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago. Conduzca con precaución. ¿Por qué morir en perfecta salud? Vígamo idiota al cuadrado. Disfruta el día hasta que un imbécil te lo arruine. ¿Cómo quieres que te olvides y cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte? Amaos los unos sobre los otros. La amistad es como la mayonesa cuesta un huevo y hay que tratar de que no se corte. Hazlo bien y no mires con quién. Es curioso que se le denomine sexo oral a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. Yo sí sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento. Si no tienes nada que hacer, por favor, no lo vengas a hacer aquí. A las 4 de la mañana nunca se sabe si se es demasiado tarde o demasiado temprano. Las canas ya no se respetan. Se tiñen. El mal educado cena ejecutando un concierto de sopa. La guerra y el amor se hacen de la misma forma pero tienen resultados opuestos.